Estas son las noticias. Semanalmente te traemos noticias y reportajes exclusivos. Estas son las noticias es veraz en la información, confiable en los datos, pertinente a nuestra comunidad. Llegando a ti con impacto. Con Joar Martínez. Muy buenas tengan todos. Les damos la bienvenida a la edición del viernes 27 de enero de 2023 de Estas son las noticias. De nuestro estudio en la ciudad de Meicon, Georgia, ya les habla Joar Martínez. Esta semana veremos la apertura de una boutique donde puede encontrar todos para las quinceañeras. Además, el coro de la Universidad Townsend dio un concierto en Meico con algunas canciones en español y dirigido por una puertorriqueña. Así que no se retire que el noticiero que es veraz, confiable, pertinente y llegue a ti con impacto. Regresa luego de estos interesantes mensajes. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Flea Market, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Meicon, Georgia. Abierto para su conveniencia sábados y domingos. Hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, el mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Meicon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar. Muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Fli Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Meicon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Gracias mil por su sintonía el día de hoy. Agradecemos su preferencia. Y el día 18 de febrero se llevará a cabo el baile y cena de parejas para beneficiar a la Iglesia Católica Sagrado Corazón de Warner Robins. Este año tendrá lugar en el rancho Magüey en Byron. ¿Y saben qué? Una agraciada pareja podrá ir gratis, porque estas son las noticias pagar a la entrada. Y para ganarse esta entrada, todo lo que tiene que hacer es enviar un correo electrónico a información arroba que pasajea punto com. Eso es información arroba que pasajea punto com y escribir el asunto baile de parejas. Anunciaremos la pareja ganadora el día 10 de febrero. Así que no lo dejes para luego. Ganes estos dos boletos que están valorados en 80 dólares. Estas son las noticias. Verás, confiable, pertinente. Llegando a ti con impacto. Y continuamos con más información en estas son las noticias que es confiable. La inscripción para pre-K del condado Macombit comenzará el día 1 de febrero y permanecerá abierta hasta el día 17 de febrero. Tome nota, la presentación de una solicitud no garantiza la inscripción y el niño debe cumplir 4 años antes del 1 de septiembre de 2023 para ser elegible. Los estudiantes pueden asistir a pre-K en la escuela de su vecindario o los padres pueden optar por inscribirlos en ubicaciones alternativas. Los padres serán notificados por correo electrónico antes del 3 de marzo si su hijo ha sido aceptado para el programa de pre-Kindel del distrito. Así que si está interesado, vaya al lugar de internet que está en pantalla, llene la solicitud y verifique los requisitos necesarios. Estas son las noticias, es el resumen de noticias y eventos más importantes en nuestra comunidad. El alcalde de Macombit, Lexter Miller, quien acaba de anunciar que desea un segundo término como alcalde, se lanzó desde un avión en paracaídas para anunciar la expansión del aeropuerto regional de México. Al expandir la pista, brindarán más espacio para aviones más grandes e incentivando los vuelos comerciales para aterrizar en México. La expansión comenzó el martes y está programada para durar hasta finales del año 2024 o principios de 2025. La expansión se propuso por primera vez en el año 2013, pero tuvo que pasar por las aprobaciones de la FAA y el Georgia DOT. El último paso del proceso llegó a finales del año pasado, cuando el comisionado del condado aprobaron el proyecto y aceptaron 2 millones de dólares para completarlo. El alcalde, Lexter Miller, comparte su entusiasmo por las oportunidades laborales, diciendo, buscaremos buenas oportunidades para que nuestros hijos obtengan buenos trabajos aquí en el aeropuerto. El mercado de bienes raíces puede ser complicado para los que no saben, pero si vas guiado por The Hernández Group, se te hará fácil. Somos un equipo bilingüe de agentes inmobiliarios que aman servir a nuestra comunidad. ¿Quiere vender o comprar una casa, terreno o propiedad? Le podemos ayudar aún si solo tiene Tax ID. Nunca estará solo. The Hernández Group lo apoya y lo guía a través de todos los procesos necesarios. The Hernández Group es parte de Keller Williams Reality Middle Georgia. El mercado de bienes raíces puede ser complicado para los que no saben, pero si vas guiado por The Hernández Group, se te hará fácil. The Hernández Groups somos un equipo bilingüe de agentes inmobiliarios que aman servir a nuestra comunidad. The Hernández Groups, haciendo el sueño de poseer tu propia casa una realidad. Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación, perdón dentro de los Estados Unidos, TPS, acción diferida, cancelación de deportación, peticiones familiares u visas, matrimonios del mismo sexo, naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway, Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018, 678-303-0018. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi. Llegando a ti con impacto musical. Y la coral de la Universidad de Towson, Maryland, visitó el centro de Georgia para compartir e intercambiar conocimientos y experiencias con el coro de la Universidad de Mercer. Se puede decir que la música coral es una música cantada por un grupo de personas que cantan como una unidad. Los estudiantes dirigidos por Diana Sainz se presentaron en la iglesia metodista Centenario, donde interpretaron música en varios estilos e idiomas. La velada fue encantadora y fue un privilegio escuchar un coro de tanta calidad. Yo tuve la oportunidad de hablar con la directora del coro. Veamos a continuación un poco de lo ocurrido. ¡Gracias! 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 ¿Cómo es esta experiencia? ¿Qué los ha llevado a recorrer algunas ciudades de Estados Unidos para presentar el coro? Bueno, es muy tradicional que los coros de universidad presenten, vayan en gira. Esta, como ellos me dijeron ahorita, es la primera vez que yo, desde que soy su directora, puedo hacer unas giras. Esta gira es bien importante. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de volver a salir post-COVID, a encontrarse con el público? Vi la presentación muy bonita. ¿Cómo ha sido esta gira? Para mí ha sido bien especial. Yo estoy bien emocionada. Pero cuando veo la cara de mis estudiantes, me doy cuenta que ellos están igual de emocionados o más. Y eso para mí significa mucho. Pero lo otro bonito es que nosotros no salimos mucho de nuestra área. Y ha sido fabuloso salir a conocer el sur un poquito. Anoche estuvimos en Carolina del Norte. Mañana vamos a Atlanta. Después vamos a West Virginia. Y entonces es fabuloso saber que tener un coro te permite conectar con la gente de otras partes. Profesora Sáenz, cuéntanos un poco, ¿cómo es su experiencia de trabajar con tantos jóvenes, jóvenes artistas, que les gusta la música, que les gusta el coro? Esto, casi todos mis estudiantes van a ser maestros de música. Así que muchos de ellos toman clases de canto. Para mí es un privilegio trabajar con ellos porque tienen un nivel bastante alto. Y a mí lo que me toca es, pues, como profesora, porque yo soy subprofesora de coro, es tratarlo de exponer a la mayor cantidad de repertorio posible. Música de todas las culturas. Hoy cantamos en alemán, cantamos en latín y cantamos en español. Y no hay ningún hispanoparlante en el coro. Ni uno. Música de todas las culturas. Si tu sonrisa es importante para ti y si te preocupas por el cuidado de tus dientes y encías, El mejor lugar para cuidarlos es Beautiful Smile Dental Care Center, donde la doctora Denise Noel, junto a su personal, te atenderán de manera profesional. La doctora Noel tiene años de experiencia en el tratamiento de sangrado de encías. También hacen extracciones, coronas y puentes. La oficina está localizada en el 306 Cordill Road, en Warner Robins, Georgia. Durante tu visita dental, te atenderán con respeto y profesionalismo. El mejor cuidado de tus dientes está en Beautiful Smile Dental Care Center, donde te hacen limpiezas y rayos X cuando cuidan tu sonrisa. Llama para una cita al 478-953-6554. Eso es, 478-953-6554. Se aceptan la mayoría de seguros, incluyendo Medicaid. Haz una cita para que tengas siempre una sonrisa preciosa. Aquí, en Estas son las noticias, nos preocupamos por aprender sobre los nuevos negocios en la comunidad. Y es por eso que le traemos que Forever Formal es una tienda donde puedes conseguir todo para las quinceañeras, boda, bautizos, tanto para hombres y mujeres. La dueña del establecimiento, Elda Bryan, nos dijo que desde pequeña le gustaba ver y apreciar los vestidos formales y los lindos que son. Ella tiene una gran variedad, no solo de trajes, sino que también tiene muchos accesorios para complementar los vestidos y la ocasión. No tiene que viajar a otros lugares o a otras ciudades y pasar todo el día lejos de casa. Todo lo tiene aquí bajo un mismo techo. Nuestro productor, Moisés Vélez, se sentó a hablar con Elda sobre este nuevo negocio. Ok, estamos aquí en Forever Formal y vendemos vestidos de quinceañera, de boda. Tenemos una colección de vestidos para damas. Tenemos trajes para caballeros de quince para todos sus eventos. Tenemos de todo. Tenemos una boutique que usted puede conseguir también su ropa regular y hacemos decoraciones para fiestas. Pues yo comencé este negocio en el dos mil siete porque siempre me ha gustado, you know, trabajar con fashion. Y era algo desde pequeña que siempre me había gustado compartir y mirar las niñas con su vestuario de quince. Era algo que, you know, era como un entretenimiento mío. Pero ahora abrí el negocio y estamos caminando en pie ya por dieciséis años y todavía estoy aquí disfrutando lo que hago. Cuando vienen a Forever Formal, nos los tratamos como familia. La gente que entra en esa puerta siempre están bienvenidos. Tratamos de que tu sueño de su fiesta se haga realidad. Y por lo menos el placer de mirar que todo salga bien. Eso es el servicio que nosotros ofrecemos aquí. Tengo trajes para los Chamberlain, tengo vestidos de quinceañera, tengo vestidos de boda. Ofrecemos también para las damas, los caballeros. Tenemos comuniones, vestidos de comunión. En trajes para niños de comunión, lazo. Todos los accesorios que ustedes piensan los tenemos aquí. Los accesorios que llevamos son tiaras, lazo, boquets, que son los ramos para quinceañera y para boda. Tenemos los álbums, muñecas de quinceañera. Tenemos también todo lo que van las zapatillas, las almohadas. Todo lo que ustedes piensan desde un viaje por acá en Forever Formal y nosotros se lo podemos conseguir. Estamos ubicados en el 4977 Mount Pleasant Church Road, Macon, Georgia, 3-1-2-1-6. Es en el exit de Harley Bridge Road y ahí está ubicado Forever Formals. Y el teléfono es 478-391-7849. El Mercadito Supermarket en Fort Valley. Es carnicería, tenemos carne, pollo y pescado y con los cortes que prefieres. Tenemos una gran variedad de frutas, vegetales, además una amplia sección de abarrotes de diversos países. Contamos con servicio de envío de dinero a tu país. Gran variedad de piñatas y artesanías mexicanas. Puedes comprar y abordar tu autobús a México en el Mercadito. Pero somos más. Taquería con tacos de al pastor, asada, lengua, barbacoa, pollo, chorizo, carnitas, cueritos, buche. También hacemos pedidos de comida para fiestas. Ordena con tiempo nuestras famosas y deliciosas tortillas. Ven y disfruta la diferencia del Mercadito, la primera tienda latina del centro de Georgia. Está ubicado en el 604 Vineville Street en Fort Valley o llámanos al 478-827-0022. El Mercadito en Fort Valley. Fuimos los primeros en el centro de Georgia y seguimos siendo los mejores. Hay un lugar para ti en Smiley's Fleet Market La Pulga. El mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar. Muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. No, no puedes decir Smiley's si no sonríes. No, no puedes decir Smiley's si no sonríes. En mi opinión, present day living like everyone else is and we are we know we drive cars we go to mcdonald's we play video games we play basketball we do all those same things watch tv but we also carry on our culture and carry on our traditions carry on our our songs that we're saying long ago our stories um things that we do like make pottery and basket weave and you know things like that we carry that on and um pass that down from generations and uh but you know i want people to think of us as like yeah that we were here in the past and you know we do carry on all of our culture and celebrate that and pass it down but we're also here in today's time too el gobierno de mey combi y la nación muscugui avanzan juntos my name is tracy rivas i currently serve as the director of advocacy for the omogi national park and preserve initiative um i am really excited about this event today and so thank you all so much for being here this is a very special occasion for me it's very near and dear to my heart as i am a new resident of macon but i am a citizen of muskogee creek nation and so this event that we're doing today is historic and it's emotional and it's special and it will really build legacy what this community stands for a medida que el gobierno del condado de mey combi y la nación muscugui creek continúan desarrollando una relación se dio otro paso de avance en la relación cuando se hizo la bandera de la nación muscugui creek sobre el ayuntamiento de mey combi en una ceremonia llamada adelante juntos de otmulgi a otmulgi y el segundo jefe del river se unieron a funcionarios locales estatales y estadounidenses para celebrar el momento que el alcalde de mey comb lester miller llama un gesto de paz y buena voluntad el alcalde lester miller dijo a medida que nuestras comunidades continúan acercándose más con el objetivo compartido de coadministrar las tierras que ambos consideramos sagradas es un honor para mí darles la bienvenida aquí para izar la bandera de la nación muscugui creek en su patria ancestral la bandera un símbolo de los pueblos muscugui y yushi se hizo después de una ceremonia especial en el honor a la tribu de 97 mil personas que actualmente vive en oklahoma como nación los muscugui no han vivido en georgia durante 200 años como se explicó en la lectura del reconocimiento de tierras que la comisión del condado de beat votó recientemente para consagrar el código del condado en 1821 la gente de muscugui creek se vio obligada a renunciar a esta tierra dijo el lector a los reunidos al comienzo de la ceremonia reconocemos la opresión sostenida la tierra y los traslados involuntarios de muscugui creek los pueblos de georgia y el sureste el alcalde miller y el segundo jefe del bieber intercambiaron ceremoniosamente regalos durante el evento el alcalde miller ofreció una guitarra acústica que fue pintada con muchas escenas icónicas de los alrededores de macon y el segundo jefe bieber ofreció a cambio la manta favorita del jefe hill como símbolo de protección y comodidad los bomberos de macon beat procedieron a izar la bandera de muscugui creek nation a su lugar permanente sobre un poste justo en los terrenos del ayuntamiento mientras una hermosa versión a capela de amazing grace resonaba en el centro de la ciudad y 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 antes de la expulsión de los indios en la década de 1830 cuando los muscugui fueron sacados de sus hogares y trasladados a oklahoma macon era la capital de nación muscugui creek como tal la ciudad y el río otmulgui tienen un significado muy especial para la nación muscugui y 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 We survive, but we're thriving. And then we come back to offer peace and relationship and friendship. So for me personally, it's just such an incredible spiritual journey to see the nation fly high and proud just for who we are because we weren't supposed to be here. We were meant to be exterminated. And so I'm honored and proud. This is an idea of what this relationship is that was actually formed on top of the Great Temple Mound. And February of 21, I was serving at the nation as Chief Hill's Chief of Staff. And it was during that event when we were all on top of the Great Temple Mound together, the idea hit me that we needed to create a relationship with the city of Macon. And we went to work starting this relationship. And it came to fruition two years later. And today the flag is flying and it will permanently be here. And we will get this community of Macon, Georgia, saying the Muscogee Creek, the Yuchi people, the people that were meant to be extinguished are now partners and friends for this community. So I'm honored. Georgia Power está invirtiendo en infraestructura para asegurar una red eléctrica más resistente, creando una mezcla equilibrada de energía hidroeléctrica, solar y nuclear, e instalando estaciones de carga de alta velocidad en todo el estado, dándole confianza a los conductores de Georgia para cambiarse a vehículos eléctricos. Porque sabemos que la energía libre de carbono que Georgia necesita para prosperar mañana vendrá de la energía que nosotros hoy le damos a nuestras comunidades. Georgia Power. Generando hoy la energía del mañana. Hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, el mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar. Muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Continuamos con información veraz, confiable y pertinente. El alcalde Lester Miller, quien el martes se lanzó en paracaídas en el aeropuerto para anunciar la expansión de la pista, esta vez puso manos a la obra y manejó una maquinaria para demoler una casa, que dará paso a un parque recreacional. El alcalde Lester Miller y el director de parques, Mike Gleason, realizaron una conferencia de prensa y demolición el jueves a las 10 de la mañana. La demolición marcó el inicio del programa o proyecto financiado por Splot para mejorar Cribu Lake Park, el cual estará ubicado en Hawstone Road. El primer paso de un proyecto de desvejecimiento al sur de Maconville. Esta área ha sido olvidada por años. Esta es la oportunidad de rehabilitar todo el sur de Macon. El alcalde Lester Miller, que la construcción de la ciudad de Maconville, que ayudó a hacer un nuevo, más accesible entrantes para ser una gran parte vital de esta ciudad. La semana pasada, los especiales locales de salas taxas fueron usados para abrir esta área y ayudar a la gente a un mejor lugar para pescar. Sí, dije, pescar. Justo de la derecha, hay un rato, un rato, un rato, un rato, un rato que tiene pescar, y va a ser usado para que las familias de esta área puedan disfrutar. Hoy estamos aquí en Cliffview Lake. A lot de personas no están familiarizando con este sitio en Cliffview Lake, pero este es algo que los votos de Maconville de Maconville de Maconville aprobó several años atrás. Y el comité se votó unanimamente para asegurarse de que se veía y comenzó este proyecto. Ojalá, por Housen Avenue, donde estamos buscando un montón de construcciones, vamos a hacer un rato, 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 Queremos agradecerle que hayas sintonizado una vez más. Estas son las noticias. Tu noticiero verás, confiable, pertinente, llegando a ti con impacto. Agradecemos a todas las personas, empresas y comercio que hacen posible que semana a semana el noticiero llegue hasta sus hogares. Desde nuestro estudio en la ciudad de Macon, Georgia, les habló Joar Martínez. Cuídense mucho, los espero en la edición de la próxima semana. Este programa les llegó como una cortesía de Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes comprar o vender cada sábado y domingo. Agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana en una edición más de Estas son las Noticias. Estas son las noticias.